¡Ay, es que te pasa! Hola amigos y bienvenidos al Un Chaguito de la Semana. Estamos de vuelta después de una pausa, pero miren nada más y nada menos con qué invitadasos. El día de hoy los carechinos están aquí conmigo listos para preparar un chaguito. Un aplauso a producción, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí en el chaguito. Les dije trago y ustedes no se miraron. Sí, sí, sí. Podemos ser carechinos para muchas cosas, menos para un chaguito. Bien, 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 bien. Tenemos un poquito de un problema con la ubicación de mi casa, ¿no? Sí, nos mandaron como para una calle atrás. Atrás, loco. Y estábamos parqueados ahí. Una señora salía, loco, y nos quedaba viendo. ¿Me va a robar? Sí. Me va a robar. Este muchacho de gorra me parece sospechoso. O te reconoció. O me reconoció y dijo, le pido una foto. ¿Dónde está su ni? ¿Dónde está su ni? Si no hay pollo y no hay foto. Oigan, pero muchas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho. Estuvimos de empados un ratito con el chaguito porque estábamos haciendo unos vueltos con el Dara viendo que estaba de gira. Así que no podíamos hablar porque estaba solito. Claro. Y es más, ahorita ando solito porque mis panos están en una conferencia y estoy atrás de producción con el señor Juano de las dos rubias. Un aplauso. No. Está atrás de ayuda. Para que vean que las amistades de aquí son verdaderas. Aquí hay producción. Ajá. Y todos somos panos de aquí. Ya mismo los cabellinos pueden estar de producción y ya pueden ayudar a su producción. Exacto. No pasa nada. Aquí hay multifacéticos todos. Muy bien. Ok, venga. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con el chaguito. Verán, tenemos algunas preguntitas también que me hicieron por ahí y nosotros también le vamos a hacer unas preguntitas. Así que, ¿les gusta el whisky? Sí, fresh, fresh. Yo un 7 de 10 del whisky. 7 de 10. Veamos si logramos un 8. Pero, por ejemplo, hay esos, qué sé yo, el Jack de el Honey. Ese me gusta. Si quieres, mi hijo, ve. Aquí hay todo. Ve, tú dices, tú dices sapo y yo cro. Tú canta que yo bailo. Bien, ahorita les voy a dar uno para calentar el hocico, como digo ya. Pero como solicitó aquí, Jack, paladar fino aquí, mis amigos. No todos los días se toma un Jack de Soy Sincero, mi reina. No solo en época navideña. Bien, pero ya. Usted habló y aquí estamos. Vean nada más. Les voy a servir así, vean. Elegante. Qué elegancia la de. Venga. La del norte. Ahí ya nos pegamos un saludcita. Venga. Pa' calentar. Pa' calentar el hocico, siempre digo. Hay que calentar el hocico de alguna manera. Es pa' que. Pa' que la conversación ya comience más amena. Pa' arrancar, claro. Acá. Justo. Salud. 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 Tienen que mirarse los ojos porque después. Ay, ay, ay. Yo siempre le voy a los ojos. Sí. Sí. Corroboro con el pollo. Corroboro. Corroboro. Tengo dos. Acá. Salud. 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 Qué rico, vean. Rico. Está un poquito más frío o está más delicioso. Está bueno. Y sí, todo es dilecho. Verás, a mí lo que no me gusta del whisky es el retrogusto de algunos. Ya. Los baratier, te soy sincero. Los que vamos a usar más luego. Porque está caro. El chavo está carito. Está carito. Pero este, por ejemplo, te deja un sabor así medio más amaderado. Amaderado. Amaderado como miel. Está bueno, está bueno. Rico, ¿no? Eso bien helado, hermano. Es una bomba de tiempo. Loco, y a esta hora le saben poner limón. Unos gatitos de así. Con limón no he probado. Y ya, después le hacemos. Eso está bueno. Después le hacemos para probar. Mira su santo. Ya, ¿qué tal? Pero hoy vamos a preparar. Siempre me olvido el nombre de este trago. Bueno, se llama Mint. 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 No se llama Mint Jagger. No se llama Mint Jagger. Se llama Mint Jagger. Bueno, por ahí debe estar apareciendo. Ajá. Está medio cagado el nombre. Pero nosotros siempre al final le cambiamos de nombre al chaguito que preparamos para darle algo más criollo, loco. Más de lo que vaya saliendo el episodio de hoy. Exacto. Así que vamos a conversar. Comenzar con unas preguntitas que el público les hizo. A ver. Son medios descarados a veces. A veces, sí. Muchachos, sí. A veces, sí. Mandaron las indecencias. Pero ponte, dice, MikaEB0308, dice, ¿piensan tener otro hijo más? ¿Sí o no? No. No. De una. No es porque no queramos. Es porque no tenemos ya. Es porque ya no tenemos. El TikTok no da para tanto, mi bebé. Entonces, usted comprenda. Loco, sí. No, es full duro. Es full duro. Es full duro. Aquí no está bien esta comparación, pero yo con mi Donatella. Ya. Mi pequeña Donatella. Loco. Gasto full plata. Digo, hijo de puta, ¿cómo será tener un hijo? Hermano, verás, nosotros tenemos nuestros perritos igual. Y una de nuestras perritas tiene un problema estomacal. Ya. Ella come, qué sé yo, pan, arroz, solo pollito, alguna cosa así. Y loco, está con la cola y con las patas temblando. Loco, le da de todo. O sea, pasa mal. Ajá. Me tocó comprar una comida de 100 dólares. ¿Te acuerdas? Costaba un montón de plata, loco. Ya, la. No quiero decir, Marcos, pero sí, cacho. Sí, sí, sí. Ya ves que es tipo alergénica. Ajá. No la huevada. Sí, sí, sí. Esa, mira. Esa. Ya ves, loco. Pero, por otra parte, regresando a la pregunta, nosotros ya no podemos tener. Para el rey. No, no, no. Ni año. Ay, me bajé la máquina. ¿En serio? No. La reina, loco. ¿Por qué no me eché la culpa a mí? Oye, loco, es que sí, vos también ya puedes cortarte. Sí, sí, sí. Tengo. ¿Y tú qué dices? Que se corten. No, yo me ligué. Ajá. Entonces, no. La reina ya no fue. ¿Y cómo fue esa discusión, güey? Sabes que no fue discusión. Llegamos un punto. Fue puñetiza. Fue puñetiza. Tres cachetazos y. Y te ligas. No, y nosotros lo conversamos antes de que dé a luz de la princesa. Ya. ¿Recuerdas? Estaba por dar a luz y ella con los dolores de parto así. No, yo ya no quiero más de esto. Te odio. Te odio. Te odio. Ay, doctor, légueme, légueme. Yo así, pero piensa bien un tercerito. No. Yo, yo sí, yo soy corazón. A mí me gustan los guavos. Sí, al rey le encantan los niños. A mí me gustan los guavos. Pero no, yo, o sea, no, yo ya no quería más. O sea, más que nada, ¿por qué? A ver, a ver, ¿de qué lado están? Aquí. Ligadura o corte de conductos. Claro. Ligadura o vasectomía. 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 Yo tengo amigos que ya se han hecho la vasectomía, loco. Ya, de eso ya no hay regreso. No, hay dos tipos, creo. Hay una que solo te amarran y hay otra que te cauterizan. Puta, loco. Igual para la mujer. Hay una que solamente te amarran y otra que en verdad te cauterizan. Y perdón la pregunta, ¿pero tú amarrada o...? Yo ya quemada, cortada, todo. Ya no. Está lijado ya. Aquí dijo, ya está. Hijo de la vida. Esto bondex, todo ya. Ya tapado, ya tapado. Pero si usted está pensando, por ejemplo, ya tiene su hijito y todo y su esposa no es ligada, ¿por qué no se hace la vasectomía usted? Es que hay muchos como... ¿Cuánto cuesta? Pero es que hay muchos como mitos o muchas controversias de que... Que se le va a ir lo varón. ¿Vos te harías? ¿Se le va a ir lo varón? Chucha, loco. Yo sí me haría. La verdad, la verdad sí me haría, loco. ¿Vos te harías, producción? No sé. Pero después de... Pero después de tener tu niño. O sea, todo bien. Yo sí me haría, loco. Sí. Sí, yo sí me haría, loco. Pensando en la chama, quizás uno se hace. Porque yo digo, si ya dio a luz la muchacha y ya sufrió, digo, quizás me hago yo alguna cosita. Porque, ¿verdad? Yo me ilusco así. Me ilusco. Me mocho un chancel, ¿no es cierto? ¿Qué me va a afectar, ñaño? Un centímetro. Me va a afectar unos cinco centímetros. Mejor camino mejor. Camino más recto. Más cómodo. Duermo más tranquilo. No, pero a mí me han dicho, y yo por mis panas que se han hecho, sé que es una operación que tú vas, se demora dos horas. Y sales. Y sales. Y al otro día estás jugando fútbol. No, Joder. Tanto así no que... Espera. No, no, o sea, es una semana y ya puedes hacer de... Mi amigo que no va a decir el nombre por respeto a su pudor. Sí, claro. Él a la semana ya jugó fútbol. ¿En serio? Sí, loco. Él no ya quería morirse, entonces. Claro, es que el man también ya tiene dos nenas. Ya ves. Sí. No, yo conozco a mi pana. Saludos a mi pana. El David y Mejosa Che de la Vagancia. Él más así hizo la vasectomía, loco. Sí. Y dice que ha sido terrible, loco. Para él dice que ha sido tenaz del dolor, loco. Y al otro día estaba así como loco y... No te duermen. Claro. No te duermen. Esa bebada es en vivo, loco. Como operarte cerebro, loco. Que te tienen ahí tocando un violín. ¿Quiere ver o no quiere ver? Sí. Loco. Y dice... Para ver que esté bien, pues, loco. Para ver qué le hacen a mí. No te tienes que preocupar por tu... Loco, dice el Che que le abren y le sacan los conductos. Pero así como... Que ha salido como tallarín, loco. Pa, pa, pa. Y el ma ha visto eso y ha empezado... Sí, loco. Dice que ha sido muy traumatizante eso, loco. Hijo de mamá. Por eso lo pensé. La vez que le contó, lo pensé. Yo testimonio de mi panita, el man dice que sí se le ha hinchado una. O sea, de la izquierda y la derecha se le ha hinchado. La única vez más pesadita. Y se le echó un vaivén. Estaba caminando así. Pero estaba morada, dice el loco. Si no fue esto, morada, loco. Entonces sí debe doler, sí debe doler. A ti te dolió. O sea, es que yo di a luz y fue cesárea. Entonces de una vez aproveché. Claro, ahí es un solo dolor. Es un solo dolor. Entonces sí me dolía como que la ligadura, pero la cesárea, no sé. Entonces ya, un solo dolor. A ver, pregunta. Ustedes tuvieron su bebé a muy temprana edad. Claro, sí. A muy temprano. Ustedes pueden decirme a qué edad para yo no decirle. Ya. Yo a los 15. Pucha, vean. Son papás jóvenes. Sí, sí, sí. Jóvenes, yo tenía. De hecho, yo podría ser el polli. Ahorita. Yo hacía grande. Oye, gacha. Pero fue difícil, o sea, ir a decirles a sus papás. A tu papá, a tu mamá, más que nada. Sí, a mí. O sea, pero yo realmente pensaba que mi papi iba a reaccionar mal. Porque mi papi siempre ha sido como que, como que mi papi siempre nos decía, como que el día que lleguen embarazadas o cualquier cosa, van a ver. Se van de la casa. En Daja, como que se van de la casa. Es la típica. Es la típica. No les crean, embarazos. No, no, no. Mentira. Pero. Pero claro, entonces yo dije, mi papi se va a rayar. Pero fue lo contrario. O sea, mi mami. Pero es que tengo que contar el contexto. Pero es que tiene que contar cómo él vaya a decirles también. Yo soy un caballero, loco. Ay, sí. Yo soy un caballero. Entonces. Oiga, va ya como un bucal, así, por si acaso te saca la puta. Cuando, cuando la reina, o sea, nos enteramos que estaba embarazada, yo le dije, ¿y ahora qué hacemos? Me dijo, cuéntale a tu mami. Yo fui a contarle a mi mami. Mi mami comprensiva. Después de cuatro meses. ¿Cuál fue la primera palabra que te dijo tu mami después de eso? Chuta. Chuta, mijito. Me dijo, yo ya sabía. Porque yo tenía unas ojeras de este color, loco. Y no dormía. O sea, yo pasaba hecho pedazos. Claro, claro. Y de un momento al otro me dice, hay que hacer las cosas correctas, mijito. Dice, vamos al centro, compramos un anillo de compromiso. Ya persigue. Vamos a comprar perejil, culantro, hacemos un patito. Ruda. Ruda. Y unos escaleras. No, mentira, mentira. Verán qué es joda, verán qué es joda. No se resentirá. Ya, a ver. Y verás, me dice, compramos un ramo de flores, te internas bien y vamos a la casa. Enternado, entrenado. Loco, es que es una experiencia, esto es un historiólogo. Yo bien mandado. Dije, mi mamita, yo confío en ella también. Por algo. Desde hoy si le hago caso yo. Tiene que hacer caso a la mamá. Bueno, compramos el anillo, loco, hijo de madre. Fui, me puse un buen terno, un buen ramo de flores y llego a la casa de mis suegros, seis de la tarde con mis papás, loco. O sea, yo y mis papás. Ramo de flores. Ramo de flores. Terno, anillo. O sea, como pedir un casamiento, loco. Sí. Iba a desposar a su hija, hermano. Yo llegué a mi libro, entramos y mis suegros ya se quedan medio paniqueados, así como que ¿qué pasó? ¿Onde este man? ¿Qué onda? Este man siempre viene en pantalonetas. Sí, literal, literal, literal. Sí, literal. Y cuando entramos, yo estaba temblando, loco. Ahí sí me pasé, loco. Ahí sí se me quedó. Acá tenía a Kibe, hijo de madre y mi mamá. ¿Y tú cómo estabas adentro? No, estaba muy nerviosa porque, o sea, de parte mía no sabía ni mis hermanas. O sea, mi hermana mayor también no le había contado. Entonces era como que yo decía, ya viene a contarles a mis papis y nadie se imagina lo que va a pasar. Nadie se imaginaba y ya tenía cuatro meses de embarazo. Solo se le veía así, dando una pipita, pero imperceptible, loco. Y ya cuando dicen, pum, salta. Sí, exacto. Ya cuando dicen, salta. Entonces yo sentado en esa situación, yo temblaba, traté de decir un par de palabras y mi mamá dijo, este mamá maricón no va a poder hacer nada. Y cogió, loco. Chuta, verá. De una, verás. Cogió y dijo, verá. No, 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 yo me acordé. O sea, él me entregó como que el anillo. Y me dijo como que, Nati, ¿quieres casarte conmigo? Y temblaba así. No temblaba. Entonces mis papis fue como que. Contexto, ¿todo esto ya estabas dentro de la casa o seguías afuera? Ajá, en la sala, en la sala, en la sala. Ya, ya, ya. Entonces mis papis como que, bueno, David, sabemos que le quieres mucho a Nati, pero. Pero son muy jóvenes. Son muy jóvenes, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Tienes doce años. ¿Qué onda contigo? Claro. Ya puesta el terno del chullakiteño. Creo que el de la banda de guerra. La de la, la del, la del, el marinerito de los 10. Claro, entonces ahí mi papi dice, no, David, yo entiendo que tú le quieras y todo, pero. O sea, espérate, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces ahí se paró. Y sabes qué fue lo peor que dijo mi suegro? Me dijo, me parece bonito que tenga una relación así. Que tú quieras como que, que Nati sea tu esposa en un futuro. Qué bueno, mi hijo, así. Y mi mami que se embada. Yo temblando poniéndole la. Verá, le explico. Dice, verá, 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 verá. Las cosas están así. Nati está embarazada. Así. Pero en puta. Sí, sí, sí. Pum, 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 loco. Sin miedo a Alexis. Tu hijo de la madre se me bajó. Y yo sentada y ya se me salían las lágrimas. Mi suegra ya se las dolía. Sí, mi mami. Ya se las dolía. Y solo me quedó viendo con una cara a lo que se le empezaron a ir las lágrimas. ¿A quién? A tu suegra, mi suegra. A mi mami. Se levantó. ¿Cómo dices? A mi mami, hijo de puta. Le sacaste lágrimas a mi mami. Fue hecho leña. Ese, ese día lo recordaré toda mi. Se paró. De hecho hay una foto. Subió las escaleras y solo escuchamos un. Chuta, loco. Gritos así de desesperación. Sí. Fue terrible. Con todos menos con él. No. Se va. Hijo de puta. Sí, fue terrible, fue terrible. Yo no sabía qué hacer. Ay, creo que no nos vimos. O sea, mi papi fue como que dijo, ya, retíresen de la casa. Solo quiero que se vayan. Y mi suegra de, no, cuidado, le voy a tocar a mí. Cuidado, le toque a mi hijito bonito. No, le toque a mi nieto. Enternadito. Claro, pues. Entonces, no, pero en cambio ahí fue la otra reacción de mi papi. Que en cambio él fue como que él vino y me dijo, a ver, Nati. Es verdad. Ajá. O sea, mis papis en un punto dudaron porque me dijeron, te vamos ahorita a llevar a la clínica que te hagan una prueba de sangre. Y así de, mira, yo estoy de cuatro meses. No gasten eso porque ya gasté. Ya gasten pañales. Ya patadas de ahogado. ¿Ya para qué? Claro. No lo crees. Y lo que mi suegra, loco, me cuenta Nati, ¿no? Que ya estaban yendo a la ginecóloga. Y mi suegra orando, loco. Diosito mío. Que tú estés embarazada, dice mi hijita. En la cruz. En nombre de Dios. En la barriga. Que salga este demonio de este cuerpo. Sí. Sí, fue el punto. No, pues ya la Nati ya bien bendecida. Ya tenemos nombres para el chavo. La bendecida. La bendición. La bendición. Oye, fue terrible eso. ¿No nos vimos un mes? Claro, porque mi mami fue como que ahí en el shock y todo. Le dijo que no quiere que nos veamos. Se lo veaban y con razón. O sea, yo comprendo ahora y digo con razón. O sea, no fue nada fácil. Oye, de eso, de eso, de eso. Oye, buena historia, pero tenemos que ponernos manos a la obra, ¿no? Para preparar esto. Así que ahora sí, muchachos. Los ingredientes que necesitamos para preparar el mint algo. Que no me acuerdo cómo se llama. Es azúcar, whisky, menta, hielos y agua tónica. Nada más. Rico, sencillo, refrescante. Y más que nada, sí te chumo. Chumado. Sí te chumo, sí te chumo. Así que verán, vamos a coger, son cuatro cucharaditas de azúcar. ¿Les parece? Deleito que ser cuatro. Verás, yo me voy a poner. Ponte tú. En este de aquí. Hasta eso yo le voy a poner. Bueno, solo tenemos una cucharita ahorita. Dos. Así que esperemos que pongan la rienda. Tres. Siempre se demora en la receta. Y cuatro. Música de elevador. Aquí. Yo le voy a poner aquí. ¿Quién es el que saca las ideas para las recetas? Yo. ¿Quién crees? Oye, me encanta la seguridad. Me encanta la seguridad. Es de una. Yo. Pero es como esa seguridad. La chica de la clase que nunca hace nada y por quedar bien dice yo. Ay, qué bebé. Esa seguridad, loco. ¿En serio? Sí. En serio. Defíndete. Defíndete. Esto es un debate. Es que él sabe que yo le ayudo. Pero mira qué clase él pone el azúcar. No. Aparación. Ahí sigue. Puedo confirmar que esto estuvo con más estilo. Qué bebé. Estuvo, estuvo con más estilo. Tengo tofente. No, no es así. Pero, pero se pelean por la receta. No, que hoy hagamos de esto. Y tú dices, no, hagamos de esto. Sí nos ponemos de acuerdo. Sí. Siempre como que nos ponemos de acuerdo. Y tenemos una lista de recetas que nos gustaría hacer. Y a veces se quedan aplazadas. Un tiempo y llega un día que decimos hagamos esta y vamos, compramos todo y hacemos. ¿Ya? Sí. Pero no nos peleamos. Más como que buscamos. Ah, le buscan, le buscan ahí en el video como que la joda. Sí. Y tratamos de que sea la joda real. A veces yo le molesto y ya me molesta y salen los videos y esos son los que les gustan. Bien, perfecto. Así es, así es como se saca el contenido. Está muy planificado como que se pierde, se pierde, loco. Es como yo ahorita, ahorita me puse a ver qué hago. Es mejor, es mejor no hacer el video. Y esperar cuando haya chaves y esté relajado. Y cuando ya sea, ve, este, ahorita pega este. Vamos a ponerle unas hojitas de menta, ¿les parece? Vamos a poner unas hojitas de menta aquí, usted agarre ahí su menta. Ah, ya. Y póngale ahí la cantidad de menta que usted quieras. Ah, ya. Déjalo, hojitas, tallo, pónale todo porque igual se va a machacar. Ahí fue. Perfecto. Quiero un poquito más mijo para, ¿no? Por si acaso. Eso, el por si acaso. Vamos a coger el morterito. Ah, pero primero le vamos a echar dos oncitas de whisky, ¿ya? Son dos oncitas de whisky. Si usted no tiene el medidor de onzas, como siempre digo, son dos shots. Son los dos shots que usted se va a tomar al momento de subir o bajar de un medio de transporte. De la pachanga. Le pon. Son dos. Que le brinda a su amigo. Exacto. Exacto. Son dos. Aquí, si quiere ponerle tres y ya chumarse más rápido, ya es su problema, pero la receta va con dos. ¿Listos? Le chanta dos de whisky, dos shots, mi reina, acuérdese. Para que vea. Oigan, ¿quién les da ayuda en producción a ustedes? ¿Ustedes son? Nosotros. El pollo. Cuando grabamos chismecitos del corazón, así de YouTube, ahí sí nos ayuda. El pollo. ¿En serio? El pollo sentado ahí atrás de la cámara como producción en este momento pone play y pausa. Play y pausa. ¿Eh, loco? Sí. Chucha, no les joden, no les joden así como que, oye, es muy chamo, así como que dejen de usarle así de producción. Verás, hay un solo comentario que nos han puesto en YouTube que dice que estos manes como me caen mal, dice, ¿cómo era que ponía? Eh, se hacen los chistosos y abusan de sus hijos, haciéndoles crear contenido y queriendo causar ternura al público por medio de las criaturas. Vergüenza debería darles una cosa, cosa que es verdad, pero no lo digas así, pero le pago a escuela, le voy a comer. No, y se mata de risa, el pollo se mata de risa con nosotros. Él lo disfruta, yo estoy seguro que él lo disfruta. Sí, él se mata de risa. Igual, nos vamos a grabaciones así afuera que nos invitan o a hacer de marcas y los manes van así, están riéndose. Esos son a los que más les mimo, que no van a estar ahí. Y la plena que causa ternura, loco. Sí, 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 sí. Pero bien, bien esos papás. La plena que les explota, dice. De la plena que sí les, ya, dejémonos de cosas. Sí les, no, no, lo admito. Lo admito. Oigan, a ver, vamos, pregunta del público hasta que terminen de machucar. Con eso estamos bien, ahora vamos con el... Machúcale como no. Machúquele, machúquele y machúquele, a ver. Pregunta de Santiago Caiza. ¿Qué hamburguesas les gusta más, las chancrosas o las cadenas internacionales? Las chancrosas. ¿Chancrosas por siempre? A mí las chancrosas. Sí, las chancrosas. A ver, no cadena internacional, ¿a qué te refieres? ¿Que el Mac o el Mac o el Mac o el Mac o el Mac? No, prefiero una chancrosa. ¿Por qué? Prefiero a Don Bolo, así se llaman. Hay unas que se llaman, son chancrosas. ¿Qué da con queso mozzarella? Son buenas. O sea, de ley te da algo al estómago un poquito que duele al otro día. Pero eso es, es la experiencia. Es lo rico de la hamburguesa. Todo lo bueno tiene chucha aquí, esa hamburguesa tiene chucha, esa es la consecuencia. Es la experiencia, es la experiencia que tienes que vivir. A ver, otra pregunta dice, Cinde Milka, ¿cómo fue su último canchis canchis? Yo aquí pregunto lo que la gente me dice, brother. Oiga, qué curioso. Reciósito fue. Muy tarde. Ahorita en el carro. En el carro mientras nos abre. ¿Cómo que cómo fue? ¿Qué quieres detalles, acaso? Ajá. La gente es curiosa acá, chavos. La pose, ¿cómo fue la pose? Póngale, Yelito. A ver. La pose, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la pose? Si quieres practicar conmigo. A ver, ponte. Ponte ya. Así. Ya lo explicamos. A ver, otra. Dice, Alison.295. Dice, ¿sienten miedo al exponer a sus hijos en redes sociales de muy pequeños? ¿Sabes qué? Nos han preguntado algunas veces de eso. Y tenemos las medidas de precaución y todo. Gracias, mi hijo. Tenemos las medidas de precaución. Mi reina en el colegio, saben. Hemos hablado con las personas, siempre tenemos cuidado con los familiares y todo. Y estamos tratando de forjar algo para su futuro también, para el futuro de los colegios. Para mi futuro también. Para mi futuro. Yo me compro mi casa. No confío en el S3. Pero en el boji. Entonces, sí queremos que después como que ellos tengan sus canales, cuando ya crezcan. Quizás si quieren, por ejemplo, el boji me dice, papi, yo quiero ser actor. Oye, y si pega, loco, cuando se pone su bigotito. Todos nos dicen eso. Yo sí le creo, yo sí le creo, loco. El boji es un personaje. Sí, y le gusta, y le encanta. Él, por ejemplo, cuando me veía hacer los videos al principio, él fue el que me dijo, papi, o sea, tú eres un ejemplo para él. Y si transmites algo bacán, o sea, también. Claro, es el ejemplo, loco, es el ejemplo, es el ejemplo que le vas a dar, loco. Entonces, claro que siempre hay ese temor de exponerles, de quizás siempre hay maldad en este mundo y todo. Pero tratamos de siempre tener el cuidado más minucioso con ellos. Así que eso, mi reina, todo positivo, vibras positivas y siempre tener cuidado sobre todo. Bien, bien, bien. Buena respuesta, Amor. Sí, 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 sí. Ahorita estamos terminando de preparar el coctelazo y le vamos a poner lo último. Ustedes vieron que le pusimos hielo, vieron que mallacamos la menta, todo eso, todo chévere. Le vamos a poner agua tónica, usted puede ponerle Sprite. No le recomiendo Sprite porque ya pusimos azúcar. Exacto. Póngale agua tónica. Agua tónica, te voy a poner aquí un poquito de agua tónica para, vea, para que coja, para que sea bonito. Vamos acá. Se ve rico. Se ve rico. Se ve bueno, la pena. Y creo que vamos a necesitar otra agua tónica, aunque no creo. Aunque sí. Corte y vamos por otra agua tónica. Volvimos con más agua tónica solo para echarle este poquito, vea. Les voy a rellenar un poquito. Eso es. Para no verme, coño. Y listo. Así que, ya saben, ustedes póngale agua tónica a la que usted quiera. Le voy a pegar la última mezcladita ahí solo para que se integre un poquito. Estima mi nada. Y ahora sí, vamos a la degustación. A ver, ¿qué tal? La prueba de fuego. La prueba de fuego, mijos. Ahora sí. A ver si no queda de carichina. Salud. Salud. Digamos carichina, nunca más, mi reina, ya. Ya. 3, 2, 1. Carichina. Nunca más, mi reina. Ahora sí, probemos y después le cambiamos el nombre. Está bueno. ¿Loco? ¿Loco? Está delicioso. A cada producción ya le voy a hacer probar también, aunque ya nos pegamos un poquito antes. Oye, pero más que nada. ¿Qué tal está? Yo no soy, como les decía, el más fan del whisky, pero... Ahí está. Ahí ya no se siente. Y si te chuma, mijo, porque recuerda que tienes dos doncitos. Dos doncitos. Es como pegarte un whisky doble a las rocas, loco. Cachas más la azúcar. Claro. Puta, papá. Y si le ponemos un sorbete. Puta, mijo. Y si le ponemos vichina. Así es. Así es. A medio. Chuta. No, pero a mí me gustó. Está rico. Está rico. Está rico. ¿Cómo le ponemos? Ya tenemos el nombre. Ya tenemos el nombre. Le vamos a poner la bendición. Belleza de nombre. Él es. Así que vamos a continuar nada más con último, último jueguito que yo tengo aquí. Estoy estrenando un jueguito con ustedes. Dale. Les voy a dar unos 30 segunditos a ti y 30 segunditos a ti para que se les quiten y digan qué es lo que no te gusta de acá y qué es lo que no te gusta de acá. 30 segundos. Si te quedas callado, ya es tu problema. Porque acá te va pa, 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 pa. Ya. Cachas. Y después yo digo, sí, brother, tú tienes razón. ¿Estás bien? Sí, tienes razón. ¿Listos? Ya. Así que, ¿quién quiere empezar? No sé. ¿Ya la tienes? ¿Ya la tienes? Porque yo tengo una lista. Porque yo tengo unas 10. A ver, tú empiezas. Ya. A ver, yo te voy a tomar el tiempo para hacer aquí justo. 1, 2, 3. A mí no me gusta primero de la reina que dice que nunca es desordenada, pero es a veces full desordenada. No puede decir nada, brother. Y dejas afuera el jamón, las cosas, cocina y deja todo afuera. Eso. Segundo, que a veces le trata mejor a los perros que a nosotros. Eso es el segundo. Les ama a esos perros con su vida. Tercero, que se enoja por todo. Y que no, no puedes hacerle una broma de alguna cosa media sensible porque ya se enojó. Se acabó. Ya. Se acabó. Se acabó. Oye, ¿qué te pasa? No, no fueron tres, no más. Tres, pero tienes 30 segundos. Tú sabrás cómo los administras. Estoy pensando. No sé cuál decir. De todas las que tengo. No, mentira. Lista. A ver. 3, 2, 1. A ver, a mí no me gusta que el rey cocina y deja todo desordenado. Y, y, o sea, y deja guardar, o sea, ahorita prepara igualito en el stage, coge y deja ahí las cosas, la comida, deja ahí hasta que se dañe si yo no recojo. Ya, no me gusta tampoco que él no coja y arregle las cosas porque me deja ahí y que me desordenen los cajones que yo me mato arreglando, doblando su ropa y él me desordena la ropa. Ah, ¿qué otra queja tengo? Ya, ya, no tengo más. Pues ya tenemos claro. Creo que ganó. Creo que ganó. Ay. Ganó y no sé qué tan bueno sea. O sea, ya duermo, no duermo ni en la casa. No sé qué tan bueno sea, pero fueron muy buenas respuestas rápidas, concisas, las tenías claras y acá está el ganador. Pero así de ahí, ya sabes. No, no, no. No, no. Daño, en el juego ya se acabó. No, no. Sino que. Se acabó. No, no estoy diciendo. Déjenme hablar. El rey sabe decir, no, es que él se cree el santo. Eso me olvidé. Y sabe decir, sí, yo soy santo. Dos veces santo, porque tres es el señor y yo. No dos veces santo, porque tres son el señor. Bien. Oigan, pero vean, mil gracias por estar en el chaguito. La pasé increíblemente bien, amigos. Sí, sí, sí. Yo también la pasé. Súper chévere. Gracias por invitarnos. No, no, ya saben. Ustedes se los quieren como panas. Muchas gracias. Todos la van viendo crew. Igual ustedes les quieren. Ustedes ya han salido ahí con el mate. Y espero este video también les guste mucho. Sí, sí. Así que cosas que estén haciendo ahorita. Proyectos. Lo que quieren ustedes decir. Ahorita es el momento. A ver. Nos puede, ya saben, buscar en todas las redes sociales como Caricina Nunca Más. Algo que estamos haciendo nuevo. Chismecitos del corazón. Vamos como por el octavo capítulo. En YouTube. Chismeamos de la vida, del amor. ¿Qué más hacemos de chismecitos? Sí, que mande sus historias de amor. O tiene una anécdota, una experiencia ahí rara en el amor. Ahí nos manda y nosotros contamos. Perfecto. ¿Pero dónde les manda? ¿Por Instagram? ¿A YouTube? ¿Cómo es? Por Instagram. ¿O por Facebook? Por Facebook también. Por cualquiera de los dos. Y otro proyecto que se viene ya mismo esta semana es Día de Planeación. Esta sí es una primicia aquí. Esta es la primera vez que vamos. A ver, vamos a ver. Es bueno, es un proyecto que se llama, voy a dar el nombre nomás. Ya. Se llama Caricinos United. ¿Ok? Ay. Usted sabrá. Usted sabrá, vaya su imaginación, ya mismo sale. Y es algo como para los más peques también. De la casa. Ya, ya, ya. Me gusta, me gusta, me gusta. Se viene, se viene. Se viene. Ajá. Es claro. Esto sale el mayo, junio. Primero de junio. Bien, bien, bien. Voy a estar pendiente de eso, ¿ah? Sí, sí, sí. Ya me dejaste ahí la punzada. Claro. Y en buen marketing, buen marketing. Así que ustedes ya saben, hoy producción nos acompañó el Juani de las dos rubias está por ahí, por Detroit, y aquí nos pueden buscar, recuerden, no se olviden de suscribirse, comentar, compartir, ir al exclusivo, ¿quieren grabar un exclusivo o se huevar? No, no, no. Vamos a grabar un exclusivo. Ahí me desquito, ahí me desquito. Exacto. ¿Usted quiere ver el desquite? Solo va a estar en exclusivo. Vayan al exclusivo, muchachos, y si preparan la bendición, no se olviden de etiquetarnos aquí a los cabellinos, a mí, al Juan Diego, a todos, para poder compartir y ver qué tal les quedó. Está delicioso. Está delicioso. Está bueno. Sí, está bueno. Así que nos vemos en el siguiente chaguito en dos semanitas. Les mando un beso, un abrazo, el exclusivo de Verpe Lea, si te interesa, págalo y besos. Para que vea ahí. ¡Chao!